Ya, entonces, como comentó el doctor, vamos a hablar hoy día de complicaciones post quirúrgicas Nuestra hoja de ruta Vamos a hablar un poco de preoperatorio, riesgo quirúrgico en que es importante tener estos conceptos Para poder entender un poco las complicaciones Y después también el enfrentamiento general Como también las distintas complicaciones por sistema Entonces, desde el punto de vista del preoperatorio Vamos a entender que es el proceso que inicia desde que el equipo tratante Quiere realizar alguna intervención quirúrgica hasta el momento en que se lleva a cabo Y una actividad que hay que hacer en este proceso de preoperatorio Es la evaluación preoperatoria, que es finalmente realizar una historia clínica Un examen, una anamnesis completa Asociado a algunos exámenes complementarios ¿Y por qué? Porque es importante determinar el riesgo quirúrgico Y esta fórmula acá lo trata de hacer lo más sencillo posible Y el riesgo quirúrgico va a ser nuestra probabilidad que tenemos de Alguna mortalidad quirúrgica o posquirúrgica Y va a ser igual a características de la cirugía como del paciente Por la parte del paciente tenemos la capacidad funcional Es decir, cómo está él y también qué enfermedades tiene asociadas Y se suma también la parte del riesgo quirúrgico Que pueden ser cirugías de mayor o menor complejidad Es difícil hablar de riesgo quirúrgico Y por eso también es necesario objetivarlo Hay varias clasificaciones La más usada y la que conocemos nosotros igual es la ASA del 2014 En la que va del 1 al 6 No importa, no me voy a detallar en cada punto Pero a grandes rasgos no está hablando de un paciente sano en el primer caso Hasta allá pacientes que están realmente muy moribundos En que si no se realiza una intervención Denme un segundo, estoy aceptando Donde no se realiza una intervención O ya un paciente que está con muerte cerebral Y se está realizando la donación de órganos Y acá esto lo pueden revisar después tranquilamente Pero está toda la tabla También hay otras clasificaciones La PACHE2, que es la típica que se usa en unidades de paciente crítico Pero también ha tenido su nicho acá en las complicaciones Y la nueva clasificación también es la POSUM Que tiene alguna forma de especiales según el tipo de cirugía Pero la gracia que tiene esta clasificación Es que permite orientar el riesgo Hacia las complicaciones y morbilidad Más que a la mortalidad Como lo hace en la otra escala Incluso acá tenemos algunos parámetros Que realiza la... O sea, perdón, que evalúa la escala Y acá incluye, por ejemplo, la edad Los signos vitales Que son cosas que no están incluidas en la escala ASA Entonces también es importante complementar estas dos escalas O utilizarla en la práctica Y también una escala que se utiliza habitualmente Ya pasando al pós-operatorio Es importante entender que va a ser el... Que se inicia desde el fin de la intervención quirúrgica Hasta una recuperación completa con o sin secuelas Y lo importante acá es reconocer oportunamente Cuando está ocurriendo una desviación de lo normal Para poder hacer algo con ese paciente Las fases del pós-operatorio Tenemos tres Inmediata, mediata y tardía La inmediata van a ser hasta las seis horas Donde está el paciente en la sala de recuperación Generalmente el equipo de anestesia Quien se encarga de él Y se monitoriza los signos vitales Cómo está respondiendo la anestesia El dolor y si hay alguna complicación evidente Aguda que haya que resolver Ya en el inmediato es cuando el paciente está en la sala común O en la sala de paciente crítico Dependiendo de dónde se tenga que ir Y acá en los principales Lo típico que hacemos cuando evolucionamos un paciente Que es ver cómo está evolucionando La movilidad La tolerancia digestiva Si está brinando o no Y ya en el tardío Es cuando el paciente se reincorpora a las actividades habituales Algunos cuidados por anestésicos bien generales Primero es necesario siempre identificar a qué unidad se va a trasladar el paciente Si lo vamos a mandar a una cama básica Si va a ser ambulatorio o UPC Y también evaluar estas características que son bastante obvias Que va a ser cómo está la vía aérea Sus signos vitales La conciencia Si existe algún sangrado Cómo están los drenajes y tubos Entre otros Y el objetivo acá siempre va a ser La detección precoz de algunas complicaciones Ya que son bastante graves Por ejemplo, un hipóxia, la isquemia Y algunas reacciones adversas Y también se pueden solicitar algunos exámenes complementarios O algunos controles Y las indicaciones habituales Tampoco me voy a dedicar a hablar cada una Pero también son conocidas Siempre ver qué fármaco necesita el paciente Qué tipo de reposo, la hidratación Qué movilización va a quedar El régimen Que ahí puede ir variando dependiendo de la cirugía Los cuidados de enfermería clásicos Y también determinar el alta médica O generalmente cuando Ir evaluando en qué momento el paciente puede estar de alta Ya ahora entrando más de lleno al seminario Tenemos tres conceptos que es importante igual identificar El primero de ellos va a ser la complicación como tal O efecto adverso O sea, evento adverso asociado a la cirugía Y como comentaba anteriormente Va a ser cualquier alteración al curso normal de la cirugía Y puede tener características o causas del paciente De la misma enfermedad O también del tratamiento médico quirúrgico O algunas causas no relacionadas Otra cosa importante es identificar la secuela Que va a ser una consecuencia inevitable de este procedimiento quirúrgico Por ejemplo, una cicatriz o una amputación Y finalmente la falla al curar Que va a ser cuando la operación no tiene ninguna complicación Pero el objetivo final no se cumple Y acá están también llamados los eventos adversos o operatorios Que la definición es la misma que la complicación Y algunas características que siempre amenazan el pronóstico del paciente O sea, no es algo bueno También puede afectar la relación médico-paciente Y tiene un aumento en gasto en salud Y siempre, siempre descartar En primer lugar las complicaciones quirúrgicas Ya que podemos tener también complicaciones médicas Asociadas a esta cirugía Un poco de epidemiología Es una tasa bien variable Va de un 3 a un 25% Igual que la mortalidad La mitad de los pacientes con eventos adversos Se relaciona a la atención y a los servicios quirúrgicos en sí mismos Y es importante reconocer esto y tratarlo Porque es evitable en el 50% de los casos Esta tabla, ya pasando al enfrentamiento Es una tabla bien extensa No me voy a dedicar a detallar punto por punto Pero lo importante acá es entender Lo que decía igual el DOCA al inicio Que cada cirugía, cada región anatómica Va a tener algunas complicaciones más frecuentes Entonces es importante cuando nos enfrentamos a una complicación Evaluar cuál es el lugar afectado Y así sospechar cuáles son las más frecuentes Acá igual puede ser un poco obvio O sea, hay que Lo más probable es que si tenemos alguna cirugía de tórax Tendríamos alguna alteración del tórax Y acá está el tipo de cirugía Acá me voy a detener un poco más Que es sobre la temporalidad de las complicaciones Y esto es importante porque Cada complicación Va a suceder en algún punto específico del podoperatorio Por ejemplo, una hemorragia Que es el primer caso Siempre van a ser dentro de las primeras 24 horas Aproximadamente Es raro que se presente más adelante También Algo importante es la infección del sitio operatorio Del sitio quirúrgico Que se presenta después del tercer día Con una clínica que voy a detallar más adelante Pero no se presenta generalmente antes Entonces, igual son preguntas típicas Que de repente nos pueden hacer O en la prueba Que según la temporalidad Como a qué complicación Nos está sugiriendo Y acá en el cuadrado rojo Son las cirugías más importantes Desde el punto de vista digestivo Y cuáles son sus complicaciones Por ejemplo, la apendicectomía Acá, la fístula secal Sucede aproximadamente al quinto día Y así para abajo La colestectomía Al tercer día puede haber una peritonite Y también tenemos Algunas complicaciones Que pueden suceder en años Por ejemplo, la hernia incisional O una hernia interna Que también es importante sospechar Y como les comentaba anteriormente Siempre tenerlo en la mente Porque es parte del enfrentamiento inicial Identificar en qué momento Está ocurriendo esta complicación Desde el inicio o desde el fin de la cirugía La clínica es muy variada Eso hay que tenerlo claro Y siempre tener un alto índice de sospecha O sea, como Estar siempre atento a cualquier cosa Que no sea el curso normal Algunas veces puede existir Una taquicardia leve Y elevación de estos parámetros Inflamatorios Y podría ser transitoria Y proporcional A la injuria quirúrgica Pero si es más de tres días Siempre hay que sospechar Alguna complicación Y como comentaba también Es un cuadro clínico muy Inespecífico Puede tener taquicardia Fiebre Alteraciones de signos vitales Y dolor Al examen físico También muy variado Dependiendo de la región afectada Y como comentaba también Tres días Ya no deberían presentarse Alguna molesta Otra cosa importante También en el enfrentamiento Es la afectación sistémica Que Siempre tenemos que evaluar Los sistemas del paciente Ver cómo está la hemodinamia Si altera Algunos Algunos otros De los grandes sistemas Y para eso también Podemos utilizar escalas Como el Apache O el SOFA Que nos permite ver Daño multiorgánico ¿Y por qué? Porque nos va a orientar Al manejo del paciente A qué sala Qué examen Pedir Y finalmente Cómo reanimamos A este paciente La clasificación Existe en variedad La más usada Es la clave Entiendo Esta clasificación Va del 1 al 5 Y lo que La forma que clasifica Es según La complicación Y el tratamiento Que requiere Para solucionarlo En el primer caso Van a ser Complicaciones Entre comillas Más simples Más sencillas Que requieren Una intervención Farmacológica Específica Antiemético Antieperético Analgésico Teurético Que son Como básicos Entre comillas Sin requerir Alguna cirugía O algún otro estudio Por ejemplo Una telectase Que se recupera Con KIN Ya en el número 2 Y sucesivamente Para más abajo Son Complicaciones Que requieren Algún tipo De tratamiento Farmacológico Más complejo O Alguna cirugía Con o sin anestesia General Bajo anestesia General Etcétera Y acá también Es para revisarla Para después Cuando estudien En la casa Y ahora Como el tema Importante De este seminario Van a ser Las complicaciones Por sistema Y hablar un poco Más de cada uno Entonces la primera En relación a la herida Operatoria Va a ser la De licencia De la herida ¿Ya? Esto que es Es la apertura Espontánea De una herida Previamente suturada Como la imagen Que se muestra A la derecha Es una complicación Grave ¿Por qué? Porque tenemos riesgo De visceración Que también la vamos A explicar más adelante Una infección O formación Después de una hernia Incisional Con el tiempo Ocurre Aproximadamente 1 a 3% Durante los 10 primeros días Ya es raro Que ocurra De licencia No sea El 20 días Por operatorio El mecanismo El mecanismo es variado Las características De la lesión Siempre curaciones avanzadas Y profilaxia Antibiotica Y la prevención De esta complicación Siempre va a ser La adecuada técnica De sutura Y un adecuado cierre De la poneurosis La visceración Que surge también O expuesta Probable hernia Y ocurre Durante los primeros 30 días Después de la cirugía Los principales Microrganismos afectados Va a ser Los involucrados Va a ser El estafilococcus Aureus Y microorganismos entéricos En alguna cirugía Generalmente Siempre Después del tercer día Y En pacientes Con factores de riesgo ¿Cuáles son Estos factores de riesgo? Están acá a la derecha Pero van a ser Pacientes de edad avanzada El tabaquismo Que está siempre ahí Como casi todo el factor de riesgo En estas complicaciones Con morbilidad Diabetes Hipertensión Necesidad El uso de corticol Entre otros Alguna infección Está existente Y también Factores perioperatorios La clínica Puede ser variada Dependiendo del compromiso Tenemos Aumento de volumen Eritema Fiebre Dolor también En la zona operatoria En algunos casos También secreción Hay una clasificación Que está En el libro de la Chile Que la relaciona Según el grado De profundidad De la lesión Superficial Profundo Y ya Daño de órgano Y El tratamiento Va a depender De qué tan grave O sea Qué tan afectada Esté la herida El leve o superficial Basta con la curación La incisión O el deberidamiento Un poco de la herida Y el drenaje Y ya en las profundas Es decir Que comprometan Ya La ponubrosis El músculo O ya órgano Siempre se debe asociar A tratamiento antibiótico Y ir a tratar Ya la infección ¿Cómo lo podemos prevenir? Siempre con una buena Técnica séptica La adecuada Rebaración de la piel Y la profilaxia antibiótica Según requerimiento Y acá Es importante Revisar el cuadro De la izquierda Que tenemos Los tipos de herida Si recordamos De cuarto Las típicas Clasificaciones Que eran cuatro Que era limpia Limpia, contaminada Contaminada Y sucia Tampoco voy a detallar Cada una Ahora No va al caso Pero Dependiendo del tipo De herida Uno tiene Está la indicación De profilaxia antibiótica O no Y qué tipo De profilaxia Entonces Un poco más De profilaxia antibiótica Si nos fijamos En el cuadro De la derecha Tenemos que En el tipo Uno No requiere Profilaxia Excepto Cuando son Cirugías En la que Una infección En el sitio Quirúrgico Del tipo Uno Sería grave Por ejemplo Alguna cirugía Ophthalmológica Alguna cirugía Del sistema Nervioso central La tipo Dos Es decir La limpia Contaminada Y la contaminada Requieren Profilaxia Porque el riesgo De infección Es superior al 5 Hasta el 15% Y ya La número 4 Si ya no requiere Profilaxia Sino que requiere Un tratamiento antibiótico Por alto riesgo De infección Y También es importante Reconocer Que los procedimientos De alto riesgo Van a ser Cualquier cirugía Con implante protésico Alguna cirugía Prolongada En tiempo Con gran destrucción De tejidos O en zonas contaminadas Las dosis Van a variar Generalmente Se Instalan 30 60 minutos antes Dependiendo del medicamento Son dosis únicas Siempre se trata De 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 una dosis única De medicamento Monodosis Y refuerzos Si es que son Si es que son Cirugías más largas Acá En la profilaxis Generalmente se utiliza Cefasolina También se pueden utilizar Otros medicamentos Van Coclinda Dependiendo del Paciente Con algunas características Según el Fármaco que se pueda dar Ya Otra de las infecciones De herida operatoria Va a ser La faseitis Necrotizante Que va a ser Esta infección Profunda Rápidamente Progresiva Que diseca Los planos Entre el tejido Subcutano Y las bases Los microorganismos Acá más Evidenciados Va a ser El streptococcus Piógenes O el clostridium Dependiendo Del tipo De faseitis Recordar que La tipo 1 Es más polimicrobiana La tipo 2 Es por streptococcus Va a ser Una emergencia Médico-pirúrgica Por la alta morbidimortalidad Los pacientes Se choquean Pueden morir rápidamente Los factores de riesgo También conocidos Va a ser La diabetes Alcoholismo Inmunosupresión O cualquier estado De inmunosupresión Y enfermedad vascular Periférica Ojo también Que puede ocurrir En pacientes sanos Así que tampoco Es algo que Nos podemos relajar Como si tiene Alguna Alguna clínica De faseitis Tampoco podemos Tener una actitud Más relajada Y el tratamiento Siempre Antiótico-endovenoso Amplio Espectro rápido La descompresión Quirúrgica De la zona Un aseo Y el deberidamiento Precoz y amplio Otra de las complicaciones Va a ser La hemorragia Y el hematoma La hemorragia Tiene siempre Relación O con la Inadecuada Técnica quirúrgica O con trastornos De la coagulación Del paciente Y esta complicación Puede estar siempre En cualquier intervención La clínica Pueden ir de pacientes Asintomáticos A ya pacientes Choqueados Con descompensación Hemodinámica Compromiso de conciencia Un evidente Un evidente sangrado O ya Que pueden fallecer Y acá tenemos La línea de tiempo En la que El primer signo Que se altera Es la taquicardia La frecuencia cardíaca Luego pasa hipotensión Una vasoconstricción cutánea El síncope O compromiso de conciencia El choque Y finalmente La muerte Como les comentaba La temporalidad Ocurre generalmente Las primeras 24 horas Y el tratamiento Va a depender De la severidad Del sangrado Tenemos O sea El tipo de cirugía Y también La respuesta Al tratamiento De reanimación inicial Y la primera medida Siempre es la compresión Directa De la herida Donde está sangrando Y la estabilización Hemodinámica Según corresponda Si no es posible Hacer esta hemostasia Al quiera hacerlo Con puntos Directamente ahí O en pabellón El hematoma Va a ser la acumulación De esta sangre En el espacio creado Siempre Existe el riesgo De infección De esta sangre acumulada Y puede ser también Por las causas anteriores Por coagulopatía También O por la misma morra La clínica Va a ser de un aumento De glúmen blando Que siente Con coloración Morada o azulada Y puede o no Tener dolor A la palpación Algunas veces Drena este líquido Medio oscuro Como un chocolatoso Según la ubicación Tenemos algunos riesgos Que es importante Por ejemplo Un hematoma En el cuello Podríamos tener Compresión de la vía aérea O en alguna extremidad Algún síndrome compartimental También si tenemos Algún hematoma Intraabdominal Podríamos tener Alguna obstrucción Por el efecto mecánico Del hematoma El manejo Va a depender Del tamaño Los pequeños Se pueden reabsorber Solo Y los grandes Van a necesitar De una faciotomía O de la apertura De la lesión Y el drenaje Y la prevención Que es importante También considerarla Siempre va a ser El uso de drenaje Y la adecuada Hemostasia intraoperatoria Y el seroma Que es la acumulación De suero y líquido En el subcutáneo Sin signo inflamatorio Y el manejo Va a ser abrir Comprimir con gasas Para limpiar Esa incisión Y el drenaje Y la prevención Va a ser con drenaje aspirativo Otra de las complicaciones Ya pasando Al intraabdominal Va a ser La adicencia De anastomosis Que va a ser La separación O la no cicatrización De esta anastomosis intestinal Y por lo tanto Vamos a tener Filtración del contenido Alguna colección Alguna fístula Y peritonita La clínica Es bien variada Dependiendo de la complicación Que evoluciona Por ejemplo Si filtra Si tiene colección Es fístula O hace una peritonita Y el tratamiento También va a variar Por ejemplo En absceso Y colecciones Los abscesos Generalmente Se presentan En el sitio De infección Cuando ocurre Un periodo Prolongado De evolución Y las colecciones Son más frecuentes Cuando ocurre Alguna filtración Del contenido Intestinal O sea Este absceso Es una infección Encapsulada De larga duración Y las colecciones Por la filtración Del contenido La clínica Típica de infección Compromiso El estado general Con fiebre Dolor Ilio Y eritema O también Leucocitosis Al examen complementario Es de lente evolución Generalmente Puede ir Desde el cuarto Hasta tres semanas Por cirugía El estudio Se puede realizar Con variedad de imágenes El tratamiento Puede ser la vía Percutánea Por un radiólogo Intervencionista O quirúrgica Directo La prevención Lo mismo Evitar tensión En anastomosis Siempre adecuada Técnica quirúrgica Y estoma En pacientes de riesgo La fístula Que también la conocemos Va a ser la comunicación Normal Entre dos superficies Epitalizadas Los factores Predisponentes Van a ser muy similares A cualquier complicación Es decir Mala técnica quirúrgica Alguna alteración Del mismo paciente Enfermedades O comorbilidades Que nos alteren La evolución Y este cuadro Puede acompañarse De fecaluria Piuria O neumaturia Dependiendo del lugar De la fístula Y el tratamiento Multidisciplinario Y por fase En primer lugar Suspender la alimentación E iniciar Alimentación Vía parental Asociado a Inhibidores de bomba De protón Y la resolución Espontánea Puede ocurrir En la mayoría De los casos Solo el 30-60 Requerirá cirugía Y si llega A tener cirugía El objetivo Va a ser resecar El segmento Fistulizado Y reconstruir El órgano Afectado La peritonitis También Otra de las complicaciones Que deriva De la deficiencia De anastomosis Que puede ser Presentarse Al cuarto Quinto día De apodo operado Con típico dolor abdominal Asociado a fiebre Distensión Signo de irritación Peritonial conocido El examen físico Puede tener disminución De la diuresis Por el shock Una taquicardia Hipotensión Y el tratamiento Va a ser la reanimación Antibióticos Asociado al drenaje Percutáneo O abierto O laparoscópico Dependiendo de las características Del paciente Y la cirugía Ya Pasando a la respiratoria Va quedando poco Bueno Son un cuarto De las complicaciones Y también Un cuarto de las muertes De esposo operatorio Entonces Una complicación importante A manejar Y a sospechar Aumenta el riesgo La cirugía abdominal Escarga torácica Pacientes obesos Fumadores también Y en adultos mayores La más frecuente Va a ser la telectasia Y la neumonía Entonces la telectasia Va a ser el colapso De un área pulmonar Lo que puede conducir Hipoxia Por el hecho De un chanto Y puede derivar A una neumonía Si es que no se trata Bueno Y por obstrucción De estas vías respiratorias La causa de esto Es Por agente anestésico Por el mismo dolor Poboperatorio El decúbito mantenido O la misma obesidad Que va comprimiendo La vida Es de aparición precoz Si recordamos El gráfico de temporalidad Era Desde Menos de 24 horas Hasta 2 o 3 días Y La clínica Es bien heterogénea Ya podemos tener Fiebre Taquicard Alteraciones De signos vitales Tos Disnea Y al examen físico Lo típico De disminución Del murmullo Crépitos Y matidez En el área afectada Y el estudio Radiológico Y también De laboratorio Y el tratamiento Va a ser Quinesioterapia Movilización precoz La analgesia adecuada Oxígeno si requiere Algún broncodilatador Y antibiótico Si se está sospechando Una sobreinfección Y en pacientes Con ventilación mecánica No invasiva El CPAP Otras complicaciones A grandes rasgos Porque igual La hemos visto En medicina interna O a lo largo De la medicina Neumonía Puede ocurrir En primer Hasta el tercer día Y los factores Predisponentes Van a ser Un soporte ventilatorio Prolongado O que tenga también Una telectasia De base Anterior La clínica Muy variada También Puede ser Tecnea Asintomática Incluso A tener dolor torácico Tos Fiebre Y alteraciones De signos vitales El tratamiento Antibiótico Según esquema Local Y también Según Según Gada afectación Y el síndrome De diabetes Bueno Es raro Pero grave Recordar también Que se presenta En las primeras horas Y bueno La clínica Bastante variable Desde alteraciones De la respiración Dolor torácico Moptisis También alguna alteración En el examen físico Como CREPY Y el manejo Siempre a cuidado intensivo Y ventilación mecánica Con presión positiva De fin de expiración Ya del acto quirúrgico También La fiebre posoperatoria Es importante Reconocer que Dependiendo de la temporalidad Tenemos que sospechar Diferentes cosas Y es lo que les comentaba También antes Y De manera temprana Es decir Perioperatoria Puede ser Algún trauma quirúrgico Alguna infección Preexistente Alguna reacción A droga O algún Algún medicamento O la hipertermia maligna En el caso De la anestesia Ya Igual Post quirúrgico Temprano Siempre pensar Que La misma injuria quirúrgica Puede Realizar esta reacción Inflamatoria Pero es proporcional Entonces No va a ser una gran reacción Va a ser contenida Se va a pasar Generalmente Dentro de los pocos días Menos de 24 horas Siempre pensar En una telectasia O en una fase Innecrotizante Ya del primer Al tercer día También en la telectasia Hay otras infecciones Más Como la neumonía Pero también surge Como uno de los grandes Temores Que puede ocurrir Una trombosis Y ya sobre 72 horas Siempre sospechar una infección De la herida operatoria O infecciones En diferentes partes del cuerpo Otras complicaciones Como clásicas Del acto quirúrgico Pueden ser Los náuseas Náuseas y vómitos Que es frecuente Por la anestesia O analgesia opioide Siempre se presenta O operatorio De las primeras horas Y Si hay muchos vómitos Puede alterar El estado Hidroelectrolítico Y la prevención Y tratamiento Siempre con una centró O otro antiemético Dependiendo de la disponibilidad Del hospital El hílio y la constipación Es un fenómeno En que el peristaltismo Intestinal Disminuye O desaparece Y Se puede distinguir Del primario O secundario El hílio primario Es por la manipulación Directa del intestino Del dolor Y del uso de drogas Como opioide Y el secundario Es por alguna causa Subyacente Que altera El tránsito intestinal Por ejemplo Un hematoma Alguna infección Etcétera La clínica Es de distensión Un dolor Abdominal Tránsito intestinal Lentesivo La evolución O sea La resolución Es espontánea En aproximadamente 24 o 36 horas Y si no Se en este En este tiempo Habría que sospechar Alguna complicación Como alguna infección Intraabdominal Alguna adicencia De la herida Fuga De la anastomosis Entre otros El manejo De hacer con una buena Analgesia Igual evitar Algunas veces Opioides Porque Podría aumentar La constipación Son danas Sogástricas Y reducir la ingesta oral O suspenderla Dependiendo Del centro Y la prevención Siempre con movilización Precoz Del paciente Puedo operado Y un manejo Adecuado Intraoperatorio De la base intestinal Queda poco Ya para ir terminando El sistema urinario Podemos identificar Dos grandes alteraciones La insuficiencia renal Y la retención urinal La insuficiencia renal Es bastante grave En pacientes Puedo operados Cuando es severa Es frecuente En adultos mayores O en cirugías Con clampeo aórtico Y Sucede también Por una inadecuada Reposición de la bulemia Post quirúrgica Una hipotensión Dentro del Del pabellón Que no se pesquisó O el uso también De nefrotóxicos Y el examen El estudio siempre tiene que ser Con examen de laboratorio Y manejo Según el tipo O sea si va a ser Renal, renal O postrenal Ahí hay que diferenciar Y la retención urinaria Cierto va a ser Cuando el paciente Orina menos de 0.5 cc Quilohora O una anuria Se da mucho En cirugías perianales O reparación de hernia La clínica típica De dolor hipogástrico Con urgencia O con sensación De querer orinar Y con un globo vesical El tratamiento Bien básico Va a ser buena analgesia Asociado con la descompresión Con sonda foley Y si es que el paciente Sigue sin orinar A pesar de la sonda foley Hay que tener Un alto índice de sospecha De alguna otra complicación O alguna insuficiencia renal De otro tipo Ya en lo cardiovascular No me voy a centrar mucho En el TEP Y la trombosis Porque lo vimos En su clase correspondiente Pero es importante Que es potencialmente mortal Hay que siempre tener Las medidas profilácticas En especial en pacientes Con factores de riesgo Utilizar estas escalas Que ya conocemos Y los factores de riesgo Son los que están En la tabla de la izquierda La presentación Puede ser asintomática O clínica clásica De una trombosis Y la prevención Siempre de medidas físicas Como la demulación precoz La quine Las medias compresivas O la comprensión neumática Intermitente En algunos casos Ya en pacientes De mayor riesgo Es la profilaxis farmacológica Y el manejo Como lo vimos En el seminario De trombosis Con heparina Y antagonistas De vitamina K Lo cardíaco En el libro Tampoco aparecía Como específico Cada complicación En relación al sistema cardiovascular Pero Aparece esta descripción Más general Y nos habla de que Son responsables De un 10% De las muertes El principal riesgo Va a ser la isquemia miocárdica Y se presenta En periodos precoces Posquirúrgicos Ya no se va a presentar esto Al séptimo día Sino que Dentro de los primeros dos días La clínica Puede ser un poco atípica Y paciente puede presentarse Sin dolor Con alteraciones De signos vitales Y algunos cambios Suplir en electrocardiograma Y también Otra de las cosas Que pueden ocurrir Pasan un shock cardiogénico Arritmias O una insuficiencia Cardiaca congestiva Y ya lo último Lo neurológico Que es el típico Síndrome confusional Agudo O delirium En la que El paciente pierde Transitoriamente Y además es fluctuante Los niveles de atención Y conciencia Principalmente En adultos mayores Y lo importante acá Es la prevención Con medidas ambientales Lo del ciclo circadial La interacción social El calendario Que también lo vimos En otro En otro ramo Y siempre buscar Causa O sea El paciente O le pasó Este síndrome confusional Por algo específico Una infección O una descompensación Metabólica Y eso serían Las complicaciones Post quirúrgicas Entonces si tienen alguna duda Comentario Doctor Muy bien Juan Pablo Has resumido Casi todas las complicaciones En un breve espacio De tiempo Te felicito Yo quería Extender esto Y preguntar Se abre preguntas Dudas Si quieren aclarar Alguna duda Ya participa A mí me quedó La duda Adelante Como vimos En la parte De infecciones Como de sitio Operatorio Ya Dijimos de que Si eran como Leves o superficiales No es necesario El antibiótico Como Me quedó la duda De esa parte No sé si Como que si están así Porque O sea Igual yo tenía entendido Que como que El antibiótico Siempre se usa Perfecto ¿Qué dice Juan Pablo? Que a mí igual Me quedó esa duda Incluso lo busqué En varias partes Y por lo menos En el manual De la católica Y en el manual De la chile Los dos concordaban En que En casos Que sean leve O que sean solamente Por ejemplo Superficial Superficial Sin pasar Al subcutáneo Se puede utilizar Solamente El manejo quirúrgico Baseo Curación avanzada Y el drenaje Dependiendo Si es que está Si es que está Evidentemente Infectado Perfecto Yo creo que es Caso a caso Mira Porque depende El paciente De que fue operado Si fue operado De una apendicitis aguda Una apendicitis aguda Necrótica ¿Sí? Y ocurre Una infección Si la infección Es superficial Y es manejable Y no hay repercusión Sistémica Y es manejable Con curaciones locales Avanzadas Como tú dices Y con buen control A lo mejor Es suficiente Pero es un paciente Que vas a querer Que tú Lo cures Por lo menos Dos veces por semana O lo veas Una vez Si no hay Repercusión sistémica Y además Si es un paciente En teoría sano No es cirrótico No es diabético No es consumidor De corticoides En fin Todos esos factores Que deprimen La inmunología Son los diabéticos Yo tendría mucho cuidado En diabéticos Por ejemplo Es decir No Lo voy a curar No Distinto Es una cirugía limpia También Si es con curaciones Si es superficial Cuando la infección Uno sospecha Que viene Más allá Del plano profundo Del plano muscular Yo creo que es Tributario De antibióticos Y si con mayor razón Si la infección Es de órganos Si es profunda Se quiere antibióticos Se quiere Imágenes Para ver cuánto Hay una colección No hay una colección Es drenable Tienes acceso A una ventana Para un drenaje Hipercutáneo O este paciente Va a requerir Otro manejo En complicaciones Siempre Sobre todo En infección En cirugía Cualquier complicación Es siempre La sospecha temprana Pero no No basta La sospecha Sino Cómo reaccionas La acción Diagnóstica Y terapéutica Frente a qué tipo De complicación Estás Por ejemplo Tú mencionaste Los hematomas Yo les pregunto Un hematoma De un paciente Operado Póngase Están ahí Póngase Un operado De cadera O de fémur No sé O de una hernia inguinal Pero al lado Tienen un paciente Que tiene un operado De una tiroidestomía Por cualquier causa El paciente Así sea joven El de la tiroidestomía Con mayor razón Si tú sospechas Un hematoma ¿Cómo actúa Monserrat? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu respuesta? Si tú ya sospechas Está disfuncionando La enfermera te llama Y te dice Está disfuncionando El drenaje Y al paciente Le está acostando No está igual Está un poco más Poliméico Un poco más taquical O tiene más dolor ¿Cuál es la razón? Ahí cuando hay Como alguna Intervención Ahí a nivel Cervical Y hay una sospecha De hematoma Ahí hay que pensar Que puede estar Comprimiendo la vía aérea Y esto ya es una emergencia Entonces hay que ir a adrenarlo Perfecto Es una emergencia Yo creo De minutos De una reacción rápida A veces No da tiempo Ni siquiera De llevarlo al paciente Al padellón Y uno pide guante Estérico Y puede abrir Y después llevar A hacer todo lo correcto Por supuesto Que si te da tiempo Ese paciente Y hay tiempo Rápidamente se comunica Y se resuelve El padellón Que es lo ideal Alguna experiencia Durante mis turnos De esos pacientes Que tuvieron hematomas Un tercio De esos Los he drenado En mis turnos Y pero Todo eso parte Inclusive Desde la posanestesia Cuando uno De los últimos pacientes De los turnos Partió disfuncionando Anciana Y llegó a la clínica Quirúrgica Tercer piso Y disfuncionó Completamente A las seis y media De la tarde En un horario Seis y media Siete Horario de cambio De turno de enfermería Se llama medicina No se llama cirugía Y después la reanimación Que son cosas Que hay que evitar Por eso En cirugía ¿De qué se operó? ¿Cuándo? La temporalidad Que lo dijo Juan Pablo ¿Cuándo se operó? ¿Sí? ¿Cuál es el síntoma Principal? ¿Y cómo hay que actuar? En consecuencia Bueno Yo respecto a la infección De sitio quirúrgico Estoy de acuerdo Que una vez que Si es un paciente Por ejemplo Operado de una apendicitis Sea en el centro que están O llega de otro centro A la consulta O donde estén Y notan que hay Que hay Una colección Hay que drenar No hay que tener temor Hay que drenar Lavar Curar Y si tiene repercusión sistémica Iniciar antibiótico O rápidamente Referir A su cirujano O a un centro Donde un cirujano Puede verlo Pero cuando se habla De hemorragia Por ejemplo Sí La hemorragia Que se ve Que uno ve Que Pero cuando la hemorragia Es una cavidad Por ejemplo Operada en la colesitectomía ¿Cómo sospecha? A veces Lo presentan Ahí En En la reunión De turno Y Se presenta Que el caso Que se drenó Un litro y medio Más o menos De sangre Son Afortunadamente No son frecuentes Pero existe La posibilidad Después de una cola De la paroscopia Y a veces Nos jugaban mal Algún Alguna arteria Al resto de un puerto O Pero La idea Es el reconocimiento temprano No esperar Que el paciente ¿Cómo lo reconocerías Juan Pablo? Tú Una hemorragia ¿Cómo lo reconocerías Un paciente de una cole? ¿Esperar de una cole? Un paciente Treinta años ¿Qué? ¿Se desvió de su Su evolución? Puede ser alteración De los signos vitales Por ejemplo Taquicada de hipotensión Que el paciente haga un shock Y también en la clínica Puede tener Compromiso De tipo Irritativo O sea El peritoneo Puede tener Recritación peritoneal Puede tener dolor También abdominal Perfecto Eso es como Lo clásico Y elevación de parámetros Inflamatorios Pero más En los días siguientes No tanto como Agudos Supongamos que está operado Hace seis horas Ocho horas Seis horas En la cole Y la enfermera Te llama Y te dice Oye Este paciente Tiene mucho dolor Me noto raro Y tú rápidamente Distingues El paciente Está taquicárdico Está un poco poliméico Y si está taquicárdico Y está hipotenso Y está pálido Y tú faltas un abdomen Es difícil Es difícil En el postoperatorio Decir Ah está sensible Tiene dolor Porque hay heridas Que hacen Y que a veces Pero La taquicardia Hipotensión Y palidez Hay algo que tú dices Hay reacción Peritoneal Porque irrita Pero hay algo más En la clínica ¿Quién dice? Diego Diego Emanuel Habitualmente Los pacientes Que sangra Presentan homargia Hay dolor Se irrita El frénico Y hay dolor Entonces Todas esas cosas Lo importante Es siempre ¿De qué se operó? Si se operó De un tiroides Es poco probable Que se esté reaccionando En el abdomen ¿Verdad? Si se operó Algo del abdomen Siempre buscar La causa quirúrgica Pero a veces Las complicaciones No son solo De la causa quirúrgica Sino De alguna patología Asociada Que tiene el paciente Que por el estrés O no fue Debidamente Controlada O no fue Advertida En el preoperatorio Lo cual yo Encuentro Que no debería pasar Entonces Es fruto De una complicación Por lo tanto Aquí hay complicaciones Quirúrgicas Y hay complicaciones Médicas Que uno siempre Tiene que estar atento A todos los eventos Adversos Que presentan Los pacientes ¿Alguna pregunta más? Respecto a la infección Del sitio quirúrgico Nosotros tomamos en cuenta Siempre Como tú dijiste Desde el tercer o quinto día Empieza Pero tienes que tener en cuenta Hasta los 30 días Hasta los 30 días Está como parte De morbilidad Posoperatoria Y si tiene prótesis 60 días o más Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Amigo Como dos dudas Como primero También De todas estas Como complicaciones O sea Eventos adversos Que vimos ¿Cuál es como el más común? Y la segunda Es Frente a un paciente Con fiebre Posoperatoria Como O sea Además de una buena historia Un buen examen físico Como ¿Qué exámenes Deberíamos como tomar En una primera aproximación? ¿Quieres responder Juan Pablo? Sí Ya en la primera pregunta Bueno Se supone que Las más frecuentes Las más frecuentes Aparte Como lo básico De náuseas y vómitos Puede ser la respiratoria Eso es lo que yo Por lo menos vi En la bibliografía Que eran casi Un cuarto De la presentación Y En relación A la conducta Ante fiebre Ahí habría que pedir Bueno, claro Exámen físico Clínica Pero exámenes generales De parámetro Inflamatorio Ver Como está Porque aparte La fiebre Podría ser Aparte de una infección También alguna otra presentación Como un TEP O una telectasia Y ahí hay que también pedir Dependiendo de la primera sospecha O sea, si tenemos Clínica de algo respiratorio También no estaría malo Por ejemplo Pedir una radiografía de tórax Como dependiendo Hay que aproximarlo igual Según el sistema comprometido Pero parámetro inflamatorio Es más Algún otro examen Que 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 sea acorde A nuestra sospecha clínica Hola ¿Está respondida? Mira Como dijo Juan Pablo Las complicaciones A todas las cirugías Especialmente La cirugía Abdominal alta O torácica Son las complicaciones respiratorias Sobre todo Abdominal alta O la gran cirugía También están Las infecciones urinarias Como algo Que repercute En complicaciones Médicas Pero si tú Específicamente Quieres saber Complicaciones De la Neoraf De la neoplastía De la Apendicectomía De la cirugía De la De la Vecícula Entonces Hay complicaciones Quirúrgicas Que son De cirugía General Los pacientes Sangran Los pacientes Hacen hematomas Los pacientes Se infectan Los pacientes Hacen Si tienen heridas Y si hay Prótesis Hacen seromas Si hay Una Abdominoplastia Por ejemplo Grande De que hacen Los plásticos Lo que más temen Son los seromas Los hematomas Y las Dehiscencias En fin Uno va acomodando Por sistemas O por tipo De cirugía Pero en general Como dice El común Denominador A todas Las cirugías Es Las complicaciones Respiratorias Cirugía grande Cirugía Sea de páncreas O sea Sea hepática Cirugía abdominal Alta Con Complicaciones De tipo Y entre esos La telestasia Después viene La neumonia Más preguntas Me gustaría Tendríamos tiempo No sé Alguna pregunta Más Sí Doctor A mí me sigue Quedando La duda Con Cómo determinar Si una infección Es superficial O profunda Yo Lo he explicado Varias veces Pero Me sigue Costando Como en la Si hay algún Tip Como del examen Físico Que me haga Sospechar Que es solamente De tejido Como subcutáneo O de la piel Y no de órganos Más profundo Más profundo Esa es la razón Mira Examinando al paciente Tú tienes que ver al paciente Como un todo Si ese paciente Tiene fiebre Tiene repercusión sistémica Está taquicárrico Fiebre Inclusive Puede inclusive Tener un poco de hilo Tiene por seguro Que no es tan superficial Su compromiso Y si el compromiso Es superficial O profundo También Que está repercutiendo En lo superficial Pero aquí Va lo sistémico Hay pacientes Que llegan con su herida Y están muy bien Están comiendo Están haciendo Toda su vida normal O hay mínima O leve taquicardia O no la hay O no A veces ni fiebre O un poco de fiebre Por lo tanto La infección Es más benigna Es más local Aquí yo creo que va Nadie tiene Al palpar Seguramente El examen abdominal Si es de un apendicitis Te va a inducir A decir Este señor Está con Con una infección Más profunda Tiene un dolor Tiene hilo Tiene varias cosas Yo creo que ahí Se percute Pero yo creo Que el compromiso Sistémico Fiebre Más dolor Más compromiso Sistémico Hace sospechar Que el paciente Puede estar Con un compromiso Más profundo Y la respuesta Al simple drenaje Cuando es una infección Superficial Y a las curaciones Y si el paciente No es inmunodeprimido No es diabético No es cirrótico Es un paciente Tomador de corticoides La respuesta Va a estar Pero creo que Va Con el compromiso General El paciente Tiene que verlo No solo Como una infección De herida Sino como un todo Está taquicárdico Está poliméico Está inapetente Si la infección Es profunda Por ejemplo De órgano Ese paciente Tiene hilio Está distendido Inclusive Puede estar Vomitando Y si este subcutáneo El compromiso Tengo Seguro Que es más Más sistémico Por lo tanto En esos casos Rápidamente Tiene que actuar Imágenes Rápidamente Derivar Porque necesita un paciente Que va a necesitar Un tratamiento más Va a necesitar antibióticos Y si un paciente Con fragilidad O de edad O es diabético Uno nota Si tiene una reserva Fisiológica Mala Hay que Actuar Más preguntas Por favor Gracias doctor Bueno ¿Hay más dudas O no hay? Todo está Si es Bien Me gustó tu presentación Juan Pablo He visto muchas presentaciones Donde Pero has tratado De De involucrar Lo que me gustó Es que además Tomaste algo Del riesgo Del riesgo Del riesgo Quirúrgico Y las complicaciones Tienen poder Riesgo quirúrgico Reserva Fisiológica Hacen que Bueno Hacen la respuesta Del paciente Por lo tanto Creo que Para tener una buena Buena evolución Con el paciente Empieza desde que lo conoces Buena anamnesis Buen examen físico Buena historia clínica Si hay dudas Con alguna enfermedad Asociada Interconsultas Agarrar Si hay imágenes Buena interpretación De las imágenes Definir la oportunidad Quirúrgica ¿Cuándo es oportuno? Por ejemplo Si es cirrótico ¿Cuál es el mejor Momento De operarlo? Yo, por ejemplo Si yo tengo una hernia Un cirrótico Yo diagnostico ¿Cuál es el momento De su oportunidad? ¿Cuál va a ser Mi planteamiento quirúrgico? ¿Cómo resuelvo? Hace unos días En urgencia Dos, tres días Atrás Llegó un paciente Anciano 80 años Con toda la fragilidad De sus 80 años Tenía antecedentes De un CA De próstata De etapa 4 Un CA De colon Operado Hace años Al hemograma Tres mil Leucocitos Tenía varias cosas Y llegó Con obstrucción intestinal Por una hernia Femoral derecha Atascada ¿Cuántos signos? La sonda nasogástrica Daba un líquido oscuro Intestinal Y habían pasado Él decía que llegaba Cuatro días con eso Pero Pero respondía todavía Del sensorio Bien las cosas Vino el anestesista Y le hizo Me gustó Porque yo vi Que en urgencia A mi lado En el computador Agarró Como es la cirugía moderna Y interpretó El posum Como dijo Juan Pablo Le da Todas las cosas Del posum Y dijo 80% De Morbilidad Por todos los rasgos Por toda la edad Por todas las cosas A los 30 días Como sin cirugía Dentro de un rato Voy a ir a verlo Al paciente Lo vi ayer Y su respuesta La cirugía Tenía Además de esa hernia Tenía una hernia En el ombligo O su promilidad A mi cara Preguntaba Si podíamos Le dije Aquí es como El control de daño Solucionar la obstrucción Una cirugía breve Abreviada Rápida Abordamos Por una incisión femoral Miramos el asia Estaba viable Reducimos Cerramos el defecto Un pequeño plug Y la respuesta Del paciente No es Cirugía Sino Es todo ese equipo Anestesia Después sale A una sala De intermedio De críticos Por lo tanto Va en eso El ejemplo Y después de operarlo Hay que seguirlo Al paciente Hay que seguir Y ver Que ningún flanco Se te escape Ni en la profilaxis De la De la TBT Que como mencionó Dicen Es la primera causa De demandas Las TBT En Estados Unidos Es la primera causa De demandas Por lo tanto No es una complicación Banal Tener una TBT Bien No los caso más Después de esto Viene Una prueba Que es De selección múltiple Que es muy sencilla Les va a hacer Francisco Les va a enviar Y hay un sistema Que rápidamente Se puntúa Les deseo suerte Creo que Deberían todos Sacarse una buena nota Para mí Lo más importante Es esto Ojalá todos Participaran Y preguntaran Y aprendemos Todo Bueno Les deseo suerte Juan Pablo Gracias Muy buena tu presentación Espero que me la mandes O quedó grabado O lo voy a buscar Ya Se lo rendí Listo pues Chao Un gusto a todos Muchas gracias 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 doctor Chao doctor